No debería de importarles tampoco, a este grado, a estas alturas, si tanto odio, ¿qué hacen aquí perdiendo de su paliosísimo tiempo? ¿Qué hacen aquí? Les encanta mi contenido, digan la verdad, digan la verdad, que no estoy haciendo nada realmente, estoy abriendo una caja, este... Pero, ¿qué hacen aquí? Si están aquí, es porque les gusta estar aquí, así vengan a poner sus caras de vómitos, no me importa, no me afectan, chicas, y nadie te está pidiendo dinero, nadie, 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 estoy aquí haciendo live porque es algo que me gusta, y si no estoy en otra plataforma es porque no quiero ahorita aparecerme por allá. Compré otro tripié, bueno, compré dos, a Maxito le voy a dar uno, le voy a regalar uno porque me dijo que él quería un tripié como el mío. Le picas aquí y se abre, ¡uy! Se abre, lo jalas para arriba, y eso sí de largo el tripié. Chicas, yo creí que era mi plancha, yo creí, pero no es mi plancha, es un tripié. Y el otro, pues, se lo voy a regalar a Maxito, chicas. Pues nada, yo estaba emocionada, creí que era mi plancha. Ya vienes a pedir aquí, si a ti ni te estoy quitando nada, no debería ni siquiera de por qué afectarte. Pues nada, eran los tripiés, no era la plancha. Hay un paquete que está perdido, de hecho, porque me salió que la dirección no está. ¿Cuántas cosas no he pedido, chicas? ¿Cuántas cosas no he pedido y están perdidas? De hecho, tengo que ir aquí al edificio de a un lado a reclamar mis cosas, porque no me han llegado muchas cosas aquí al departamento. Chicas, me voy a ir a cortar el cabello. Me lo voy a ir a cortar otra vez, como por acá. Ya no lo soporto tan largo. Muchas gracias.